Y aquí estamos otra vez abriendo este canal de amor y paz con la bendición de Dios. Si es primera vez que pasas por aquí, te invito a te suscribas. Tengo un canal variado donde vas a encontrar la crema y la nata de la belleza de cabeza a pies en 29 días. Yo, sí, yo te digo a ti que puedes cambiar todo lo que quieras cambiar en ti. Además, tú estás buscando lo mejor y yo tengo lo mejor para ti. Todas son mis consejos de belleza, de mi experiencia, mi vida. Y este es mi canal de toda la esencia de la Ivy. Así que te invito a mi mundo, a la reina de YouTube, que un día simplemente me coroné para llevar mediante mi canal a todo el universo que todas somos lindas, bellas y reinas. Así que vámonos por allá para hacer esta mascarilla de cúrcuma y semilla de aguacate para tener una piel estiradita y firme. Vámonos por allá. Y aquí tenemos los ingredientes que vamos a utilizar para esta mascarilla de cúrcuma y semilla de aguacate. Vamos a necesitar dos cucharadas de harina blanca. Ya puede ser harina de trigo o harina de arroz o harina para todo uso, como siempre les enseño, que es la que yo uso. Un huevo enterito lavado, crudo, con cáscara y todo. Una cucharada grande de semilla de aguacate rallada. Y una cucharada de cúrcuma o turmeric. Ahora lo primero que vamos a hacer es licuar el huevo entero con la semilla de aguacate rallada. Y el huevo entero con cáscara y todo tiene muchas propiedades beneficiosas para nuestro cutie. Y la semilla de aguacate es rica en colágeno. Así que estos dos ingredientes van a ser grandiosa esta mascarilla. Y después de unos segunditos ya vamos a ligar el huevo con la semilla de aguacate ralladita y vamos para allá. Ahora en una vasilla vamos a poner lo que licuamos, que fue el huevo enterito con cáscara y todo, y la semilla de aguacate ralladita. Ahora le vamos a poner una cucharada de cúrcuma grande y le vamos a agregar las dos cucharadas que tenemos aquí de harina. Y la vamos a mover para tener todos los ingredientes bien unidos. Despacito y poquito a poco, despacito como la canción de Luis Fonsi, vamos a ir moviendo nuestra mascarilla. Y como ustedes ven, así quedó nuestra mascarilla. Así que vámonos por allá a ponerla. Y aquí ya estamos de regreso con esta mascarilla que es una joya muy valiosa. Como ustedes ven, es una mascarilla que se queda pegadita. Mira, así se va a quedar tu cutis, estiradito, pero mira, estiradito de verdad. Ya ustedes saben que la EG cuando prepara una mascarilla o algo de belleza, es para que trabaje así. Desde la primera vez, porque nosotras no tenemos tiempo de estar esperando. Así que todo trabaja así de rápido, pero recuerda, yo te doy a ti lo mejor. De ti depende ponerte linda, bella y hermosa, que haga las cosas como yo te diga y todos los días. Así que desde el primer día vas a ver el cambio. Pero tienes que ser constante como todas las cosas. Así que vamos a moverla bien nuestra mascarilla y con nuestra carita sin maquillaje y lavadita, vamos a tomar más o menos una cucharada en nuestra mano. Esta mascarilla les va a durar para una semana. Muchas veces me dicen, Egi, haces mucha mascarilla todos los días. No te preocupes. Aquí está mi canal. Cuando tú quieras hacerte otra, simplemente entra, busca las mascarillas y la hace. Y si no, puedes tener una libretica como muchas suscriptoras y las van anotando. Así que siempre es mejor tener más que no tener nada. Entonces así vas teniendo diferentes mascarillas. Miren, vamos a empezar a poner nuestra mascarilla en toda nuestra carita. Es una mascarilla que seca muy rápido. Entonces, como yo siempre les digo que mis mascarillas podemos aprovechar y hacer los masajes faciales. Lo que vamos a hacer es tomar después que te pongas en tu cara otra cucharadita, la pones en tu mano. Y vamos a empezar a masajear el cuello despacito de abajo arriba. Cuando ustedes se hacen tres o cuatro movimientos, ya la mascarilla está secando. Entonces tenemos que coger otro poquito y vamos a llevarla ahora a las mejillas alrededor de la boca con el código de barra. Puedes ponértela en los labios. Y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a poner el masaje de la Egi de corazón y los pulpos vamos a masajear circularmente. De seis a siete repeticiones porque es una mascarilla seca. Y ahora vamos a llevar la mascarilla al contorno. Egi, ahí no se pone mascarilla. Si es primera vez que estás viendo mi canal, todas las mascarillas mías se pueden poner todos los días. Porque el esfoliante que yo le pongo es la cantidad adecuada que se puede esfoliar diariamente. Y también en el contorno te la puedes poner. Porque son mascarillas que yo hago para rejuvenecer la cara completa. Y el contorno es muy importante rejuvenecerlo y cuidarlo para no tener ojera, no tener bolsa en los ojos y no tener arruga. Así que ese es el propósito de llevar mi mascarilla al contorno. Claro que con todas las mascarillas no te lo puedes hacer. Yo respondo para las mías porque yo sé hacer las mascarillas que no te hagan daño a tu piel. Al contrario, te invito que hagas mis consejos de belleza y verás como vas a cambiar tu cara y tu cutis. Pues ahora lo que vamos a poner es un poquito en la frente para no tener las líneas verticales en nuestra frente y horizontales y disminuirla. Y ahora movimientos circulares hacia arriba para no tener patas de gallo. Y ahora vamos a ir estirando de esta forma nuestra cara de adentro a afuera con estos dos deditos. De adentro a afuera hacia arriba. Amolda tu cara como tú quieres tenerla. Siempre les digo que es como una plastilina. Y muchas veces, sé que hablo un poquito de más, pero tengo que hacerlo porque todos los días entran muchas suscriptoras nuevas y yo quiero que se hagan los masajes correctamente. Si es primera vez que me ves, busca Rosa Egi Blow Masajes Faciales. Ahí vas a tener lo mejor y lo único que necesitas para tener una piel firme y hermosa. Que junto con muchas mascarillas que tengo, te vas a poner muy, muy linda. Y ahora, estirar nuestra piel. Siempre con los músculos relajados y si tienes párpados caídos, te vas a masajear y recuerda, con un dedito levantas el párpado, lo llevas arriba y afuera. Vas a hacer 10 repeticiones. Y aquí. Y ya está secando la mascarilla. Te vas a relajar, no vas a hacer mucho movimiento con tu cara. Te la vas a dejar media hora. Te vas a enjuagar con agua tibia y después te vas a enjuagar con agua fría. Y como ustedes ya les enseñé, hacer el colágeno de semilla de aguacate. Si no lo has visto, busca, que está delante de este video, que se llama, ¿Cómo hacer colágeno de semilla de aguacate rosa eggy block? Y es este aceitico de colágeno que hicimos. Y después de lavar tu cara con agua tibia y agua fría, puedes ponerte el aceite de semilla de uva y después este colágeno que hicimos de semilla de aguacate. Recuerda, si quieres hacer este colágeno de aceite de semilla de aguacate, pones en YouTube rosa eggy block, ¿Cómo hacer colágeno de semilla de aguacate? Y ahí aparece. Y si no tienes aceite de semilla de uva, pones rosa eggy block, ¿Cómo hacer aceite de semilla de uva? También lo puedes encontrar en Amazon, las tiendas G&C y diferentes tiendas. Y encima te puedes poner este colágeno que hicimos de semilla de aguacate. Así que después te puedes maquillar o simplemente te puedes ir a dormir. Y hablando de dormir, ah, la que le quede, recuerda que la pueden guardar en frío para otro día. La puedes llevar al cuello, al escote o si no, simplemente dejarla para tu carita. Recuerda, los masajes son muy importantes y más este que es de estiramiento. Cuando te la estés poniendo, tienes que estirar tu cara a donde te quieres llevar como una cirugía plástica o un botox, porque trabaja mil por ciento. Así que les deseo muchas cosas lindas. Gracias a tantas suscriptoras nuevas que llegan a mi casita todos los días. Aquí son bien recibidas y ya ustedes saben, este es un canal muy hermoso donde la mujer encuentra lo que busca y donde la mujer se siente identificada por mí, que soy una señora, una dama igual que tú. Así que sean felices y recuerda, hay un camino en cada vida. Tú sigue ese camino y no te dejes parar por nadie. Muchas veces van a querer parar ese camino porque sabes que tú vas derechito. No te dejes y continúa ese camino. De las piedras, acuérdate, tienes que tomarla y hacer tu imperio, tu mansión y todo lo que tú quieras. Visualiza y todo lo tendrás. Les mando muchos besitos y gracias por abrirme las puertas de tu hogar. Y gracias por pertenecer a esta hermosa familia donde yo también los quiero mucho. Besitos.